Una resolución del Ministro de Energía en la cual a partir del 1 de febrero saca todos los subsidios que tenía la tarifa y le aplica al distribuidor que somos nosotros, a servicios públicos, un 345% más cara la energía. Además habla de una serie de cuestiones de tarifa social y de plan estímulo que entendemos que no es aplicable a la Patagonia y esto ayer en la ciudad de Rawson lo debatimos claramente, las provincias del Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego en la cual la resolución es inaplicable para la Patagonia por la sencilla razón que acá hace frío y mucho de la calefacción es con electricidad. Pero también el sol en el invierno está a pocas horas, por lo tanto entendemos que la resolución del Ministro de Energía está pensada nada más que para un centro de país y dejando de lado a la Patagonia. Sí he recibido instrucciones de la señora Gobernadora para que el impacto hacia la facturación sea lo menos posible para los que menos recursos tienen, por lo tanto no vamos a aplicar un aumento plano, vamos a hacer una adecuación de la tarifa. Yo no lo llamaría aumento, es cierto que muchas facturas van a notar un cambio y como es lógico porque la factura hace muchos años que no se toca la tarifa, pero también se corrige el tema del alumbrado, también se corrige el tema del agua y de las cloacas porque esta empresa factura los cuatro servicios. Nosotros ya tenemos el modelo que vamos a aplicar y obviamente nosotros al prestar los cuatro servicios y tenemos un padrón que habla de rangos de consumo, hemos pensado claramente en una curva ascendente en que los que menos tienen impacten menos y quizás los que más tengan colaboren en esta coyuntura. Lo que sí es cierto que la resolución nos cayó como un balde de agua fría y está pensada para la región centro del país. Así que nosotros necesitamos dar un debate político sobre esto, qué piensa la Patagonia sobre este tema, porque ayer en Rawson debatíamos todos un plan estímulo, un plan estímulo que habla de un ahorro con respecto al año pasado, eso dice la resolución, pero si vos no le avisás al usuario o al cliente que tenés que ahorrar y en función del ahorro vas a tener menos la factura, entonces de estímulo no tiene nada, estás balanceando con respecto a lo que hizo el cliente el año pasado, pero nadie le avisó al cliente. Entonces encontramos una mirada muy preocupante y el hecho está que 48 horas después de la resolución Edesur y Edenor, que son las principales distribuidoras que sí dependen del gobierno nacional, pudieron publicar el cuadro tarifario y sin embargo ninguna cooperativa de Chubut, tampoco Santa Cruz y tampoco Tierra de Fuego pudieron todavía aún realizar el cuadro tarifario. Quiere decir que otra vez nos dieron la espalda.